Silvia, que está ahí, que es una chavala broma, me manda un Twitter que sale, un post que llaman ahora, de un mexicano. Un mexicano escribe, no voy a decir el nombre, pero no lo conozco. Manda un post y dice, me parece una ofensa diplomática sin precedentes, que el gobierno de Venezuela nos devuelva a Vicente Fos. Aquí tampoco nos sirve para nada. Vicente Fos, Mireia Bosposo, se quedaron parados en el aeropuerto de Panamá porque no lo dejaron llegar a Venezuela, porque ellos venían para las elecciones. ¿Por qué se te rían? Pues si me llaman los mando a buscar, pobrecito, chico. No, bueno, ¿cuál es su posición al respecto de lo que ocurrió en Panamá? Yo creo que ellos son unos ridículos, porque ellos saben que son personas no gratis, son gente muy repudiada. De hecho, estamos recibiendo una protesta del pueblo mexicano porque le devolvimos a Vicente Fos. Ah, se puede decir que lo mandó a Silvia. Son gente muy repudiada en sus países. Son la extrema derecha, racista, fascista. No estaban invitados por el poder electoral. Y el poder electoral decide a quién invita, a quién no invita. Yo en eso no me meto. Tú no me vas a ver, si tengo mucho trabajo, tú no me vas a ver, Boris, a mí con una lista. Que venga, que no venga, que venga, que no venga. Yo los veo por redes sociales y me dan risa. Por eso son unos ridículos. ¡Gracias! ¡Gracias!